No lo creo, no creo que estemos ante una burbuja inmobiliaria, estamos anualmente ante una demanda muy fuerte. No hay burbuja inmobiliaria. Lo que estoy diciendo para ti es que sí, he encontrado un error, no sé cuánto significado o permanente es, pero he estado muy distraído por ese hecho. Muchas gracias al señor accionista. ¿Algún otro señor accionista desea intervenir? Debo pues declarar cerrado el turno de intervenciones de los señores accionistas. La culpa. La culpa. Yo creo que hay que echarle una culpa muy grande a los políticos, eso está claro. No han sabido manejar, claro, no han sabido manejar los temas.